y otra vez como te llamas? ¿de qué edad es hija? Ramiro Benitez y Marisol Benitez cámara de acción ¿como te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿De quién eres hija? Ramiro Benitez y Marisol Gómez ¿De qué quieres estudiar cuando eres grande? Veterinaria ¿Para qué quieres estudiar veterinaria? ¿Para qué quieres hacer veterinaria? ¡Corte! ¿Para cuidar? ¿Para curar las vacas de tu papi? ¡Ares! ¡No, no! ¡Vame para qué! ¿Y tú voy a ver algo? No, yo no pensé veterinaria, ¿vale? Debe de la veterinaria, ¿sí? Ok, uno, dos, y tres Cámara y acción ¿Cómo te llamas? Vente ¿De qué lees hija? Ramiro Vente y Marisol Gómez A ver, a ver, a ver A ver, ¿quién es ahí? Autra vez, otra vez Cámara y acción A ver, como que no te hace mucho la cara A ver, ven A ver, un poquito Ay, me demoro todos los pelos de la frente Vámonos Cámara Hijo de suerte Cámara y acción Baja poquito la boca Cámara y acción Cámara y acción ¿Cómo te amas? Ser Benítez Más despacito Yo hablo así que recién porque voy a poner más acción al video Una, dos y tres Te voy a dar despacio porque te voy a dar despacio Bueno, aquí estamos con la señorita Sherlyn Benítez Una, dos y tres ¿Cómo te amas? Ser Benítez ¿Sabes de la cosa de Sherlyn? Te he estado grabando todo el rato Todo el rato en un solo video ¿Eh? ¿Eh? Te ponen por el poste A ver, repíteme una vez más Sí, porque nadie sabe de medicina, nadie sabe de nada Ok, te voy a decidir por un que me gusta Yo tengo que poner el��� sender Bueno, algo que me gusta ¿Verdad? Es key ¿Cuál es la comida si me gustan? Baila, 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 baila Y ahora copia Baila, baila, baila